5 de noviembre del 2011, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Nos dice Banquismo, Secretario General de la Nación Unida. Lo más grave es que la violencia contra las mujeres y las niñas persiste sin disminución en todos los continentes, todos los países y todas las culturas, con efectos devastadores en la vida de las mujeres, sus mujeres y toda la sociedad. La mayor parte de las sociedades prohíben esa violencia, pero en la realidad frecuentemente se encubren o se toleran tácitamente. La violencia que se ejerce contra las mujeres persiste, pese a que los gobiernos y la comunidad internacional llevan a cabo políticas destinadas a acabar con ellas. Desde Arjona contamos con la mejor de las voluntades, con presupuestos para los recursos, con personal especializado a nivel institucional y sin embargo seguimos contabilizando víctimas de esta masacre, mujeres muertas, heridas o mutiladas físicamente o psicológicamente. Debemos tener presente que nos encontramos ante una realidad que por obvia a veces nos pasa desapercibida. La violencia de género en numerosas ocasiones se sigue encubriendo o se tolera tácitamente. Y aunque cerremos los ojos, lo neguemos o incluso nos parezca una idea escandalosa, es evidente que no estamos transmitiendo realmente una repulsa social coherente y uniforme contra las agresiones a las mujeres. Los maltratadores y sus víctimas son cada vez más jóvenes. En este año son 54 víctimas. De 18 a 20 años llevamos 3 víctimas. De 21 a 30 años llevamos 13 víctimas. De 31 a 40 años son 14 víctimas. De 41 a 50 son 11 víctimas. De 51 a 64 son 6 víctimas. Y mayores de 65 son 7 víctimas. En total son las 54. De ahí que resulta esencial poner todo nuestro esfuerzo en la información de nuestra juventud. No solo en la educación reglada, sino también en la educación informal. Familias, grupos de iguales, medios de comunicación, nuevas tecnologías. Deben aunar esfuerzos para transmitir mensajes de equidad y respeto. Base sobre las que se fundamenta una sociedad democrática. También decir que de estas 54 víctimas, 13 son andaluzas. Y dos, concretamente, de la provincia de Jaén. Una de Torre del Campo y otra de Villacarrillo. Es preciso que nuestra sociedad reaccione ante cualquier comportamiento que perpetúe modelos y estereotipos sexuales. Que reproducen esquemas de poder masculino sobre las mujeres. Y convierten las relaciones en un sistema jerárquico que es la causa en este último extremo de la violencia de género. Es necesario cuestionar lo que está aprendiendo nuestra juventud y los modelos que asumen en sus relaciones de pareja. Porque, según los datos obtenidos de diversas encuestas y estudios, podemos observar que existe un inquietante repunte del machismo entre la gente joven. Por eso, hemos de luchar contra la discriminación y la violencia con una educación igualitaria y sin fisuras. Se trata de una labor de toda la sociedad. Y no de un problema de las mujeres, de los centros educativos o de las familias. Los medios de comunicación, la publicidad, los locales de ocio, las programaciones culturales, la iniciativa económica, el deporte, deben combatir activamente la violencia real y simbólica contra las mujeres y ensalzar modelos masculinos positivos. Desde Arjona, las personas e instituciones sobre las que recae mayor responsabilidad, padres y madres, profesorados, representantes políticos, fuerzas y cuerpos de seguridad y, por supuesto, la judicatura, no pueden dar mensajes contradictorios o, francamente, arbitrarios e injustos. Nuestra juventud tiene derecho a que hagamos un esfuerzo en su educación para configurar una sociedad más justa e igualitaria. Porque no queremos vivir en un mundo que, de forma tácita o expresa, encubra y tolere la violencia contra las mujeres. Y sabemos que conseguirlo es una labor de toda la sociedad. Por todo ello, el ayuntamiento, entidades y personas hoy presentes, tenemos un compromiso de continuar trabajando para conseguir la paz y la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Gracias.